Gentilmente se ha dado un minuto porque está ahí cumpliendo el compromiso familiar y entiendo que se iba a ir alcalde, pero siempre se ha dado un minuto con nosotros. Agradecer la invitación y por cierto, ¿qué su impresión alcalde de esta acción de gracias con un sabor especial hoy día alcalde? Sí, bueno, siempre, digámoslo, he visto esta acción de gracias como una ceremonia muy solemne y acogedora, digámoslo. No hay nada más lindo que sentirse acogido, digámoslo, sobre todo, digámoslo, en una institución que evangeliza. Y más todavía, ¿cierto?, cuando he sido parte de un reconocimiento por parte de la Iglesia, ¿cierto?, por aquello que tiene que ver, desde mi punto de vista, con nuestras obligaciones de ser un municipio, digámoslo, democrático e inclusivo, incluir, digámoslo, a los diferentes creos en este caso. Y en ese contexto es que la Iglesia ha reconocido, digámoslo, de que ha habido, digámoslo, una buena relación durante estos años donde hemos permitido no solamente, digámoslo, que a la Iglesia evangélica se le valore dentro de un contexto institucional que sea parte de los protocolos, digámoslo, de nuestro municipio, sino que también en forma concreta hemos dado, digámoslo, las posibilidades, digámoslo, para que la Iglesia, digámoslo, evangelice a través de las clases de religión en nuestros colegios. Y que eso está amparado totalmente por la ley y que habla bien, digámoslo, de una sociedad inclusiva. Entonces, hoy día, cierto, la misma Iglesia, cierto, nos da muestras de inclusión cuando vemos que hoy día, cierto, hubo un grupo de haitianos, cierto, que fue parte del coro. Y por lo tanto, nosotros, con mayor razón, digámoslo, en ese sentido, tenemos que ser una municipalidad, cierto, que genere condiciones, y no solamente para la Iglesia evangélica, sino que para todos los creos. Porque a la medida que nosotros, cierto, generamos condiciones para la Iglesia, hay otras, digamoslo, situaciones sociales que se van regulando. Si hay una Iglesia, cierto, que uno le da la posibilidad de generar espacio, lo más probable es que esa Iglesia esté también provocando cambios sociales. Cuando la Iglesia evangélica irrumpe en una población, por ejemplo, y le damos las posibilidades para que lo haga, le generamos condiciones, si no hay, de repente, terrenos para que ellos hagan sus instalaciones de sus templos, y el municipio aporta en eso, cierto, que estamos generando condiciones no solamente para ese grupo de evangélicos, sino que estamos generando condiciones para que el territorio de ese lugar sea un lugar a intervenir. Yo no solamente veo la labor, digamoslo, de las Iglesias como una labor pastoral y eclesiástica, sino que es una labor social, y que nos ayuda tremendamente en los temas, digamoslo, especialmente en estos temas nocivos que hoy día tenemos, cierto, como el tema de la droga, el alcohol, y que todos los conflictos que eso trae en una sociedad. Y que eso, digamoslo, la Iglesia lo combate, digamoslo, de mucho mejor forma que otras instituciones. Yo creo que si miramos, digamoslo, instituciones como el Sename, cierto, como el Senadi, que han sido instituciones que a mi juicio no han tenido buen éxito en su labor, y lo comparamos con la labor de la Iglesia, aparte de la parte eclesiástica, yo creo que lejos han tenido, cierto, han aportado a la transformación social de esas instituciones. Entonces, por lo tanto, tenemos que generar esas condiciones. Y por supuesto, hoy día, digamoslo, en relación a la ceremonia, dar las gracias, cierto, por esta oración. Para mí, como hombre creyente, es un tema muy importante, digamoslo, una oración, digamoslo, por nuestra patria, por todo, digamoslo, lo que involucra a nuestra patria, cierto, en el tema cultural, social, económico, cierto, y que se ore, digamoslo, por la patria, por todos sus ámbitos, cierto, regional, comunal y nacional. ¿Alcalde, lo sorprendió hoy día la visita de sus padres a esta ceremonia? Sí, pues en realidad fue sorpresa, y sorpresa en más, digamoslo, de un contexto, porque yo, como los conozco bien a ellos, mi mamá es una mujer que finalmente yo no lo quise seguir expresando para no incomodarla, pero es una mujer muy religiosa, digamoslo, apegada a la iglesia católica, ya es ministra de comunión, claro, y le cuesta abrirse a las posibilidades, digamoslo, de que finalmente, digamoslo, la religión, digamoslo, es una forma, digamoslo, de expresar, digamoslo, lo que creemos, pero yo siempre le he manifestado que el Dios es uno solo, entonces, yo sé que le cuesta un poquito, entonces, sí, fue una sorpresa, porque yo creo que es primera vez que participa en una actividad de la iglesia evangélica, y me pareció bien, fue algo, para mí fue realmente algo sorpresivo. Alcalde, muchas gracias por acompañar, bueno, en nombre de la comunidad, agradecerle a usted, y bueno, el mes de septiembre con hartas actividades también para la comuna. Sí, pues tenemos un programa bien nutrido, bueno, aprovecho de hacer la invitación para que nos vamos sumando, hemos tenido ya algunas actividades durante estos días, ya que se han realizado peñas, digamos, y actividades, digamoslo, legales a las fechas, digamoslo, de esta celebración de nuestra independencia, y en los próximos días también tenemos un programa bien nutrido, con distintas actividades, digamoslo, fiestas de la chilenidad, en algunos colegios, peñas folclóricas, tenemos el tedeo también en los próximos días católicos, y por supuesto los actos de, digamos, los oficiales en Quinta y Huacargue el día 18, así que les hago una invitación a que nos sumemos, digamoslo, a todo el programa, las fiestas costumbristas también, que están como cada año en una fiesta familiar, digamoslo, donde hacemos la invitación a que nos sumemos a esto, lo pasemos bien, pero también a la vez pedirle a la gente que lo hagamos con responsabilidad. Digámoslo, estas fiestas son para pasarlo bien, pero cada uno de los que participamos de las distintas actividades sabemos que somos seres sociales, que tenemos familias, ¿cierto?, que debemos ser responsables, especialmente con el consumo del alcohol, ¿cierto?, que sea hasta donde podamos, digámoslo, todavía, ¿cierto?, discernir, y que, digámoslo, especialmente la gente que tiene a su cargo, digámoslo, familias, niños, especialmente, tener esa responsabilidad, y sobre todo aquel que conduce, que lamentablemente nosotros hemos tenido hechos, que lamentar, digámoslo, en fechas como esta, hace dos años atrás, ¿cierto?, tres años atrás, una niña fue atropellada aquí en la comuna, ¿cierto?, producto de la irresponsabilidad y del alcohol, entonces, por parte de quien participó en ese suceso, entonces, por eso mismo es que la recomendación es que hagamos las cosas, ¿cierto?, de buena forma, pasémoslo bien, pero con responsabilidad. Con ese mensaje claro nos quedamos. Muchísimas gracias, alcalde, por estar con nosotros. Como ve, el alcalde de la comuna de Quintetilcoco, también acompañando en el día de hoy, y voy a seguir conversando, ¿Juan Carlos?, ¿sí?, ya, ¿Juan Carlos?, venga, oye, una...